Jesús y Juan pasarán ocho años en prisión luego que un juez federal dictó sentencia condenatoria en su contra por transportar a 69 personas migrantes de forma ilegal y hacinados en dos camionetas de redilas. Fue la tarde de este martes que se desarrolló un juicio oral en los juzgados federales, el cual fue instruido en contra de Jesús y Juan por el delito de tráfico de migrantes. En el juicio, los agentes del Ministerio Público presentaron los datos de prueba que constan de evidencia documental y testimonial con los que demostraron la culpabilidad de los dos enjuiciados. Tras conocer todos los testimonios y datos de prueba, el Tribunal de Juicio Oral deliberó y dictaron una sentencia condenatoria en contra de los dos acusados, imponiendo una pena de ocho años de prisión. Los hechos por los que los sentenciaron ocurrieron en abril de este año, cuando los dos sentenciados fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Arteaga a la altura del ejido Los Llanos. Jesús N. conducía a una camioneta en la que transportaba a 34 personas migrantes, 13 eran originarios de Honduras y 21 procedían de Guatemala. Iban escondidos en una caja de la camioneta. Juan N. en otra camioneta llevaba a 35 personas migrantes, un hombre de Colombia, 20 eran originarios de El Salvador, dos de Nicaragua, una de Honduras y 11 de Guatemala. Las personas migrantes no pudieron acreditar su estancia legal en el país, por lo que fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para su deportación, mientras que los dos conductores fueron detenidos y procesados penalmente. Ambos sentenciados cumplirán su condena internados en el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en el ejido Mesías en Ramos Arispe. El tribunal les negó el pago de una multa. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.